¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, estuvo cerca! ¡No, no, no! ¡Nunca derrotaré a Zork! ¡Claro que sí, Rex! Eres un mejor boss que yo. ¡Pero tengo los brazos cortos! ¡Tengo que presionar el botón y brincar al mismo tiempo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Woodie? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya voy, comisario! ¿Woodie, estás bien? Sí, sí, muy bien, boss. Bien. Ahora, esto es lo que tienes que hacer en mi ausencia. Baterías, reemplázalas. Cámbiale el aceite a los juguetes móviles. Ah, y por favor que todos asistan al seminario del señor del letreador que les diré qué hacer si por error los tragan. ¿Oíste? ¿Oíste? ¡Woodie! ¿No has encontrado tu sombrero? ¡No! ¡Andy se va al campamento en unos minutos! ¡Y no sé dónde lo puse! Descuida, Woodie. En unas cuantas horas vas a estar sentado junto a una fogata asando maliciosos viscos. ¿Se llaman malvaviscos, boss? Sí, sí, como quieras. ¿Alguno de ustedes ha visto el sombrero? ¡Siga buscando! ¡Más abajo! ¡Negativo! ¡No está aquí! El gnomo de adorno de al lado dice que no está en el jardín, pero que abrirá los ojos. No está en la habitación de Molly. Nadie lo tiene. ¡Lo encontré! ¿Mi sombrero? ¿Tú qué? ¡No! ¡El pendiente de la señora! ¡Toma, corazón de patata! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué sensacional tener una grande y fuerte papa en la casa! ¡Genial! Este será el primer año que no iré al campamento y por culpa de mi sombrero. Woodie, mira en la suela de tu bota. Puedo tener una serpiente en la bota, pero no un sombrero. Solo hazlo. ¿Ves? No está. Solo dice Andy. Ajá. ¿No te parece que el niñito que lo escribió te llevará aunque no lo encuentres? Perdón, amor. Es que, bueno, esperé todo el año este día. No puedo decepcionar a Andy. Me gustas cuando algo te inquieta. Betty, ¿no ofrenda a vos? Ah, no le importará. ¡Petty, ayúdame! ¡Hola, niños! ¡Soy Al! ¡El pollo de la juguetería! ¡Y les tengo una sorpresa, Otus! ¡Estoy empollando las ofertas del año! ¿Qué tenemos aquí? ¡Barca se marca, Otus Jocoso Rex! ¡Apágalo! ¡No van a oír! ¿Y cómo la pago? ¡Pero muy poco! ¡Sólo aquí, Kirikí! ¡Vengan a la juguetería! ¡Con el botón Rex! Ay, es odioso pollo. Chicos, chicos, escuchen. Tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Qué noticias? ¡Ya vinos! La buena es que lo encontré, Woody. ¡Ay, sombrero! ¡Ah, Slinky! Gracias, 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 gracias. ¿Dónde estaba, eh? Pues esa es la mala noticia. ¡Ah, es Busterby! ¡Alerta, Roca! ¡Ya saben qué hacer! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Huddy, corre! ¡Escóndete! ¡No! ¡Oye! ¡Ya! 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 ¡Déjame, Buster! ¡Ya! ¡Ya me pateaste! ¿Cuánto duró, Ham? Eh, tiene un nuevo récord. Ahora, perrito, siéntate. Patas en alto. ¡Teddy! ¡Fabuloso, amigo! ¿Quién va a extrañarme estos días, eh? ¿Quién va a extrañarme? ¿Quién va a extrañarme? Ya me voy. Los veré el domingo en la noche. ¡Cuídense! Están en mi habitación. A ver, lo revisaremos otra vez. Exactamente a las 8.30. Elemento A, Woody, fue secuestrado. Elemento B, dibujo hablado del criminal. Su barba no era tan larga. Está bien, oye, afeítalo. Pero era más gordo. Ay, peros, peros, peros. Ya pasa el elemento F, el vehículo del sujeto. El secuestrador huyó en esta dirección. Tienes los ojos al revés. Fue hacia el otro lado. ¡Ah, silencio! Oigan, ¿cómo se escribe F de ahí? ¡Escena del crimen! Fíjate en lo que haces, lagartija. No sabía que era importante. Oigan, oigan. Bajen la voz, ¿sí? Gracias. ¿Eh? Los piraguzones. El tío es Buey. ¿Qué estás haciendo, vos? Debe haber un mensaje oculto en la matrícula de ese auto. Lasaña del tío. Es una matrícula nada más, son letras combinadas. Sí, y tan solo hay tres y medio millones de autos registrados en la ciudad. La tía es burra. ¡Ah, se agota el tiempo! Dejen que vos siga con sus juegos. Juegos, juego, juguetes. ¡Lo tengo! Juguetería Alstoy. ¡Oh, es la juguetería de Alstoy! ¡Ya sé! ¡Dibújalo disfrazado de gallina! ¡Es el hombre pollo! Ahí lo tienen. Ese pollo siempre me dio mala espina. ¿Qué? ¡No, no! ¡Quieto, quieto! ¡Detente como te llames! ¡Quieto! ¡Sentado, sentado! ¡Sentado, sentado! ¡No, no, no! ¡Yi! ¡Aaah! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Tú, tú, tú! ¡No lo creo! ¡Eres tú! ¡Creo que sí! ¡Hay una serpiente en mi bota! ¡Eres tú! ¿Recordamelo? ¿Es necesario? ¡El viejo capataz dijo que vendrías a mí! ¡Por las barbas de mi tía Petunia! ¡El viejo capataz! ¡Tienes que verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora saluda al viejo capataz! Ah, es una caja. ¡El capataz es nuevo! ¡Jamás fue abierto! Dame la vuelta, tiro al blanco, para que pueda ver. ¡Oh, el hijo pródigo ha regresado! ¡Hija! ¡Eres tú, eres tú, llegaste! ¡Eres tú, 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 tú! Escuchen, ya me asustaron. Es oficial. Oh, han sido tantos años para este día. ¡Qué gusto verte, Woody! Oigan, no sé qué, qué... ¿Quiénes dijo mi nombre? Todos saben tu nombre. Woody. No tienes idea de quién eres, ¿cierto? Muéstrale. No puedes ir. ¡Wow! 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 ¿Soy yo? Vaqueros Crujientes. El único cereal bañado en azúcar y cubierto de chocolate presenta... El rodeo de Woody ya está aquí, con Jessy la vaquería. ¡Soy yo, mírame! Tiro su otro piel. ¡Mira! ¡Es un tiro! Pide está con ellos. ¿Alguien ha visto mi pico? La leyenda de verdad del comisario Woody. Siempre el mejor, héroe sólido, mágico, inquebrantable... Woody llegó. El rodeo. ¡No lo encuentro! ¡No está en ninguno de estos canales! Sigue cambiando. Ay, eres muy lento. Déjamelo a mí. Vas muy rápido. No sabes lo que estás viendo. ¡Claro que sé! Está por el cuarenta. Le daré la vuelta. Es más rápido. ¡Está ahí! ¡Encuentra a su amigo el pollo! ¡Ahora! Aquí es a donde tengo que ir. No puedes ir, Buzz. Nunca llegarías ahí. Woody arriesgó su vida para salvarme. No podría llamarme su amigo si no hiciera lo mismo. ¿Quién viene conmigo? ¡Empacaré tus zapatos de excursión y tus ojos furiosos si los necesitas! Esto es para Woody cuando lo encuentres. Sí, pero no creo que lo acepte muy bien viniendo de mí. Señor Buzz Lightyear, tiene que salvar a mi amigo Woody. Haré lo que pueda, hijo. ¡Es hora, amigos! ¡Andando! ¡Gerónimo! Con toda mi experiencia en videojuegos, debería sentirme preparado. La idea es soltárselo. Volveremos antes de que Andy regrese a casa. ¡Y no hables con juguetes desconocidos! ¡A la juguetería y más allá! ¡A la juguetería y más allá! ¡Guau, mirenme! ¡Me siento otra vez como nuevo! ¡Miren estas costuras! ¡A Andy le costará trabajo romperlas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Genial! Ahora largo. Creo que es una excelente idea. Woody, no te enfades con Jessie. Ha pasado por tanto dolor. ¿Por qué no hablas con ella antes de marcharte? Es lo menos que puedes hacer. ¡Ah! Lo haré. Pero no sé qué lograré. Oye, ¿qué haces en la ventana? Solo quiero ver el sol una vez más, antes de ser empacada otra vez. Escucha, Jessie, sé que no quieres que me vaya, pero tengo que regresar. ¡Me necesita Andy! Si lo conocieras, entenderías, Andy... ¡No me digas! Andy es un niño muy especial para ti. Él te ve como su amigo, su compañero. Y cuando Andy juega contigo, sientes... Aunque tú no te muevas... ...te sientes con vida. Porque él te ve vivo. ¿Y cómo sabes eso? Porque también Emily era así. Ella era todo mi universo. Cuando alguien me amaba... Me sentía tan feliz... Los momentos que pasamos... Los recuerdo bien... Siempre en su pesar... Yo sus lágrimas sequé... Su alegría compartí también... Cuando me amó... De estación en estación... Entre las dos había unión... Y nada más nosotras... Como debía ser... Y si solo estaba... La solía acompañar... Así fue... Cuando... Me amó... El tiempo pasó... Yo soy igual... Más poco a poco me olvido... Sola me quedé... Pero espero... Aún huir... Su voz... Diciendo... Yo... Te amo... Me amó... Olvidada estaba... Cuando ella me encontró... Me sostuvo como antes... De nuevo me sonrió... Pues me amaba... Pues me amaba... Si me amaba... Cuando alguien me amaba... Me sentía tan feliz... Los momentos que pasamos... Los recuerdo bien... Cuando... Me amó... Nunca olvidas a niños como... Emily... O... Andy... Pero ellos a ti sí... Jesse... Yo no... Ya, adiós... ¿Cuánto tiempo durará Woody? ¿Crees que Andy te llevará a sus citas? ¿O a su luna de miel? Andy está creciendo... Y tú no puedes evitarlo... Tú eliges Woody... O volver... O seguirnos y ser algo por siempre... Ser adorado por los niños... Por muchas generaciones... Que me pasa? No puedo separar esta gran banda... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Si... ¡Udi! ¡Ayúdenos! ¡Sal! ¡Oh, no! ¡Jessie! ¡Dame la mano! ¡Jessie! ¿Qué esperas, vos? ¡Corre como el viento! ¡Tiro al blanco! ¡Ey, hola, ey! ¡Corre! ¡Fuera, tiro al blanco! ¡Dios! ¡Vos, voy a subir! ¡Judy! ¡Ahí van las demás! ¡Ahí van las demás! ¡Ah! Disculpe, hermosa dama, pero me parece que este no es su vuelo. ¡Woodie! Ven, Jessie, vámonos a casa. Pero, ¿y si Andy no me quiere a mí? No es cierto, Andy te querrá mucho y a su hermanita le encantará tenerte. ¿En serio? ¿Por qué no lo dijiste? ¡Andando! ¡Alto! ¡Faltan dos maletas que vienen de la terminal! ¿Lista? A las tres. Una, dos... ¡Ya es tarde, vételas en otro vuelo! Esto es malo. ¿Cómo saldríamos de aquí? ¡Ya sé! ¡Ven! ¿Sabes lo que haces? ¡No! ¡Ni idea! ¡No! ¡Aguanta, Woody! ¡Sin sombrero, no hay bajero! ¡Vas! 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 ¡Cabalga atrás de la rueda! ¡Jessie, tienes que brincar del avión! ¡No! ¿Estás loco? ¡Solo imagina que es un nuevo episodio de mi programa! ¡Pero lo cancelaron! ¡No sé si sigues con vida! ¡Entonces hay que averiguarlo! ¡Lo hiciste! ¡No, no hiciste! ¡Gran hazaña, vaquero! ¡Ese fue el mejor final para el rodeo de Woody! ¡Toma, vaquero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yu-hu! ¡Hay que irnos! ¡Hija! ¡Tarán, tarán, 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 tararán, tararán, tararán! ¡Hola, Woody! ¿Woody? ¡Bienvenido a casa, Andy! ¡Ah! ¡Guau! ¡Tengo juguetes nuevos! ¡Gracias, mamá! ¡Es Bazooka Jane y su caballo volador! ¡Brrr! ¡Woody, vos! ¡El perverso sol robó mi ganado espacial! ¡Y se dirige a chichurrundas de loides! ¡Andy, vámonos, hijos! ¡Se hace tarde! ¡Ay, cosiste a Woody! ¡Sí! ¡Qué bueno que no lo llevé al campamento! ¡Hubiera perdido el brazo! ¡Es un gran niño! ¡Yi-hah! ¡Tiro al blanco! ¡Somos parte de una familia otra vez! ¿Me permite? Solo quiero decirle que es una mujer con una caballera hermosa, hermosa caballa. ¡Hasta luego! ¡Pero si tú eres el guardián espacial más dulce del universo! ¿Qué dices, Guau-Guau? Creo que alguien necesita salir con urgencia a nivelar su hidratación. ¡Hay que ayudar al cachorro! ¡Y a la vez! ¡Y a la vez! ¡Oye, Rex! ¡Necesito ayuda, amigo! ¡No necesito jugar! ¡Eso ya lo viví! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Yo soy Ale, el pobrecito pollo de los juguetes! ¡Y tengo los mejores juguetes! ¡Y todo por tan po-po-po-po-po-po! ¡Ah! ¡Ja! ¡Bien! Dicen que el crimen no pagan. ¡Andy lo dejó fabuloso! ¡Estoy listo! ¡Me gusta! ¡Te ves fuerte! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Oh, lo salvaste! ¡Oh, mi gran héroe! ¡Oh, y son tan adorables! ¡Hay que adoptar! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Weezy! ¡Ya rechinas! ¡Ah, sí! ¡Tiburón encontró entre todas sus cosas un cilfato! ¿Y? ¿Cómo estás? ¡Ah, de maravilla! ¡De hecho, creo que quiero cantar como nunca! Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Cierra los ojos y recuerda que Pues yo soy tu amigo fiel ¡Cuál de poco, Moni! ¡Ay, quién es mi niña grande! ¿Crees que esté lista para conducir el auto? ¡Sí, yo le enseño! ¿Aún lo dudas? ¿Qué por Andy? Nah, será divertido hasta que él crezca Así me gusta, amigo vaquero Además, cuando suceda Tendré a mi voz la idea haciéndome compañía En el infinito y más allá Ya lo verás, no terminará Yo soy tu amigo fiel Ya verás Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yeah Yeah Un saludo Gracias por ver el video.